Este caso puntual es con un aporte que hace el Ente de la Región Sur para nuclear. Laguna Blanca, Mencue, Pilahue, que es un paraje, Cañadón, Chileno. Así que abarca acá en Laguna 56 viviendas, 110 personas, 4 instituciones. Y la verdad que escuchar hoy a uno de los chicos que no sabía qué estudiar, o por ahí los recursos no alcanzan para irse a alguna ciudad con todo el problema económico que tenemos, en todo el país, y poder estudiar una carrera a distancia en este lugar, permitir que no haya desarraigo en los lugares. Así que es una inmensa alegría. La conexión viene desde Comayo, de ahí salimos de la fibra de ARSAT, desde la comisaría, y son tres nodos para llegar hasta acá. Tenemos un nodo que está alto en un cerro que se llama Mojón, de ahí de Comayo. Después pasamos por el Cañadón, Chileno, para llegar acá. A Laguna Blanca, el cerrito que está acá atrás. Y bueno, de ahí bajamos acá, a la comisión de fomento, con esta torre, y desde acá le vamos a repartir al resto de la gente. Para quienes transitamos esta ruta, los puntos son en Pilahue, y en el paraje de Cañadón, Chileno, muy próximo a Comayo. Y que puedan estar también nuestros vecinos de aquellos lugares conectados, es una satisfacción muy grande. Y esto, para los que transitan por esta ruta también, en caso de auxilio. Exacto, porque sabemos que cuando los que viajamos necesitamos, por alguna razón, ya sea desperfecto de vehículo, lo que significa en momentos de accidentes y demás, el punto SOS es fundamental en estas rutas. Gracias.